hola hola bienvenidos y gracias por estar aquí vamos a hablar de música y de discos y hoy vamos a hablar de cassettes os voy a enseñar un montón de cassettes me ha vuelto una de esas rachas en las que me dan muy fuerte por este formato y he vuelto a grabarme muchísimos llevaba tiempo queriendo enseñaros algunos y en este vídeo vamos a verlos los que seguís mis vídeos de hace más tiempo habréis visto vídeos de este tipo anteriores ya hice dos en los cuales enseñaba pues cassettes que me había grabado como lo hacía las carátulas con una plantilla online que es buenísima y de la cual dejo el enlace también aquí debajo por si alguien se anima y quiere grabarse cassettes ahí puedes hacer unas carátulas maravillosas en estos vídeos anteriores de este tipo alguna vez me habéis comentado que debería de subir algún tutorial de cómo grabo los cassettes ya sea desde vinilo desde cd o desde streaming pero nunca lo hago porque ya hay en youtube muchísimos tutoriales para grabar cassettes con lo cual creo que no es necesario pero si en esos vídeos explico un poco el por qué sigo grabándome cassettes y sobre todo cómo hacer las carátulas para que queden tan chulas no voy a repetir en este vídeo todo eso porque ya está en esos dos vídeos dejo también los enlaces aquí debajo pero bueno a fin de cuentas el tema de grabar cassettes es como un hobby dentro de este hobby no de la música los discos y tal pues es un hobby buenísimo que me encanta desde siempre con lo cual sigo con ello tengo aquí unos cuantos de los cassettes que me grabado en los últimos tiempos han sido muchísimos a los contaré así que nada quédate que empezamos voy a empezar por lo que yo llamo las rarecitas por así decirlo no hay veces que me grabó en cassettes discos que no son discos como tal o son playlists hechas por mí mixtapes o son partes de ediciones especiales como cuando se redita un disco y viene con un cd de canciones inéditas si ya tengo ese disco a veces como que me da pereza volverme a comprar solo por el cd extra pues me grabo esos cds me grabo esos discos de adicionales que vienen con acústicos con con directos o con canciones inéditas caras b uno de los últimos que me grabado creo que el último es este de los beatles de beatles las llamadas de escher demos estos son las canciones incluidas en el white álbum en el disco homónimo de los beatles que antes de grabar el disco se reunieron un fin de semana creo no sé cuántos días en la casa de george harrison y grabaron como en plan acústico prácticamente todas las canciones del white álbum y algunas canciones que al final se quedaron fuera que al final por ejemplo junk terminó siendo una canción de wings de paul mccartney bueno es muy interesante este disco no tiene una calidad de audio brutal porque no se grabó para eso la grabaron como para a modo de demos en su momento y al final lo que te encuentras después a los cuatro beatles cuatro amigos haciendo música tocando en acústico y la verdad es que está muy interesante este disco me ha gustado muchísimo es el último que me grababa un cassette y mirad qué carátula más chula ha quedado utilizando pues la foto típica del disco blanco de los beatles la tipografía intentado elegir la misma le puesto la manzanita una maravilla muy recomendado escuchar estas demos del disco blanco de escher demos algo parecido hecho con los rolling stones y con este disco sticky fingers live at the leeds university del 1971 cuando hace unos años se reeditó el sticky fingers incluyeron un disco extra con un concierto en la universidad de leeds del año 1971 este concierto era inédito hasta el momento y bueno suena muy bien suena muy muy bien a mí me gusta mucho esta época de los stones súper frenéticos súper caóticos esos conciertos también destacó la presencia de mic taylor en esta época que me encanta por cierto y bueno mirad qué chula ha quedado la portada esta no la he hecho yo quería mencionarlo es de un amigo de argentina llamado enzo al cual le mando un gran saludo conectó conmigo a través de instagram después de ver algunos de los vídeos anteriores que hice sobre los cassettes y gracias a ver mis vídeos por lo visto a él le volvió la fiebre también de ponerse con los cassettes y bueno al final pues hemos hecho amistad por ahí incluso compartimos una carpeta de google drive y vamos subiendo los dos las carátulas que vamos haciendo por si al otro le interesa pues que sólo tenga que imprimirla y este fue el caso él hizo esta carátula de hecho yo ni siquiera sabía que existía este concierto de los rolling stones porque ya tengo muchísimos tanto en vinilo como en cd pero bueno suenan genial así que me lo grabé en cassette con esta portada tan maravillosa fijaos el lomo que bien ha quedado rolling stones en concierto del año 1971 algo parecido también un cd de extras de una reedición de un disco mítico travis de invisible band se reditó el disco con un montón de caras de acústicos conciertos versiones aquí está una versión de here comes the song de los beatles o the killer queen de queen suenan muy bien esas dos versiones y bueno le hice esta portada muy del estilo de las cassettes de los 70 de los 80 con la portada en formato cuadrado y el resto pues de algún color y aquí está un disco muy recomendado estas caras de conciertos acústicos de travis de su discazo invisible band hace poco también me enteré que father john misty uno de mis artistas favoritos desde que lo descubrí hace unos años se ha ido convirtiendo cada vez más en uno de mis artistas favoritos y hace muy poco vi que en sus redes sociales ponía que acaba de subir a banca en un concierto en los ángeles ahí fue cuando me enteré que tenía banca y que bueno que subía un montón de conciertos si entráis en su banca vais a ver un montón de conciertos de todas sus etapas y este fue el que el último que subió y el que yo me grabé un concierto en los ángeles de la gira de su último disco chloe and the next 20th century está muy bien es un concierto larguito dura casi bueno a mí me ha cabido en una cinta de 90 minutos creo que tuve que dejar fuera un par de canciones y está muy guay porque el disco nuevo suena exactamente igual que el disco con toda la orquesta suena increíble y también repasa pues todos sus discos anteriores y es una maravilla de conciertos súper recomendado bueno ya sabéis que a mí father john misty me encanta y en concierto es una maravilla suena genial y súper recomendado y me encanta tenerlo en cassette para que para no tener que poner el móvil conectado con el streaming al equipo siempre digo que me resulta mucho más cómodo poner un cassette además es que suena súper bien este que viene ahora es más de mi cosecha ringo estar en los últimos años no para de sacar epes de cuatro canciones cinco canciones todos los venden formato cassette y estuve a punto de comprarme alguno pero luego sé que no lo voy a poner me va a dar mucha pereza meter un cassette para cuatro canciones dos por cada cara 12 minutos como mucho así que lo que hice fue recopilar tres de ellos en un cassette le hice esta portada ideada por mí con un fragmento de cada portada en un alarde de originalidad llamado al cassette epes collected y bueno me ha gustado mucho como ha quedado la portada la verdad estoy orgulloso de ella me gusta mucho y me gusta mucho escuchar estos epes seguidos porque son como muy del mismo estilo entonces parece un disco completo al final sumando los tres epes creo que son 12 o 13 canciones y ringo demostrando que está en muy buena forma y por último otra cosita así como rara igual que he hecho con ringo star de reunir en un mismo cassette varios epes pues eso hice con ángel stanich que es un artista de indie pop español que a mí me gusta mucho tiene una voz muy particular pero una vez que te acostumbras hace una música muy buena a mí me gusta mucho y bueno él tiene tres discos de estudio pero entre disco y disco o antes de sacar su primer disco también sacó algunos epes y bueno en esta cassette pues he reunido todos los epes que tiene que hay canciones buenísimas hay algunas canciones en estos epes que en mi opinión son mejores que las de algunos de sus discos y me ha quedado este ep tan chulo lo he llamado si bonet y otros epes si bonet es el nombre de su primer ep bueno he llamado si bonet y otros epes con esta ilustración que pertenece a uno de sus discos y son 90 minutos de canciones de ángeles tanis que no están incluidas en ninguno de sus tres discos de estudio y bueno muy disfrutable ya digo me gusta mucho ángeles tanis así que este cassette me encanta tener eso serían un poco como las rarezas que me grabado en estos tiempos también solía grabarme discos que por un motivo u otro me resultaban difíciles de conseguir o imposibles directamente como cuando me grabé discos de sudasterio el bocanada de cerati o el disco de cerati melero discos que aquí en españa son muy complicados de conseguir y ya sean o muy complicados o muy caros también me grabo a veces discos que lo podías conseguir pero rascándote mucho el bolsillo y a lo mejor pues no me apetece gastarme tanto dinero en un disco pues entonces me lo grabo en un cassette por ejemplo con uno de los discos que he hecho eso es con las consecuencias de bumbury un disco que me encantó en el momento que salió lo escuché muchísimo por lo que sea no me lo compré y esto siempre pasa con los discos de bumbury si no te los compras en su momento al tiempo se descatalogan son imposibles de conseguir y si lo puedes conseguir es soltando una pasta tremenda así que me lo grabé en cassette en este caso borré un cassette original que estaba nuevo y precintado le borré con alcohol las letras y suena increíble o sea suena súper bien y ya digo es uno de mis discos favoritos de bumbury y mientras no se redite si es que se redita pues lo escucharé en este caseta y volviendo ángeles tanich del que os he hablado ahora mismo su segundo disco de estudio llamado antigua y barbuda está completamente descatalogado no se encuentra en ninguna parte aquí está la portada utilicé la misma portada del cd sólo que tuve que volver a ponerle el nombre un poco más al al medio porque si no se quedaba fuera de del formato cassette pero bueno con un poquito de maña y de creatividad con la plantilla esta online se pueden hacer auténticas maravillas y te pueden quedar portadas muy muy buenas ángeles tanich antigua y barbuda y bueno por lo general no me solía grabar en cassettes discos que estuvieran muy al alcance de mi mano a la hora de comprarlos discos que me pudiera comprar así fácilmente ponía la excusa de que me grababa o rarezas o discos imposibles o muy caros pero hace poquito me compré un lote de cassettes de 21 cassettes vírgenes precintados todavía tdk de 46 minutos en una cinta de 46 minutos no puedes meter gran cosa no puedes meter una mixtape muy larga no puedes hacer un recopilatorio de alguien con lo cual en 46 minutos lo que te entra son discos completos que duren eso 40 42 minutos 43 así que para aprovechar todas esas cassettes de 46 minutos pues sí que me he grabado discos que a lo mejor podría haberme comprado pero quizá tampoco me gustan tanto como para gastarme dinero en ellos tampoco podemos comprarnos realmente todos los discos que más o menos nos gusten porque entonces no cabríamos en casa y estaríamos arruinados así que aproveché para grabarme ciertos discos que llevaban mucho tiempo en mi wishlist y por una cosa u otra nunca los compraba así que viendo que tenía tantos cassettes vírgenes disponibles empecé ahí a grabar sin parar los dos primeros ejemplos con carátulas hechas además también por el amigo enzo dos discos de kurni barnett tanto su disco entibian plag que es un entibian plag que me gusta muchísimo pero al final nunca me decía comprarlo y él de repente subió esta carátula y la vi y dije bueno me lo tengo que hacer el entibian plag de kurni barnett y por supuesto el que seguramente sea su mejor disco con un título larguísimo e impronunciable aquí está creo que se llama a veces me siento y pienso y otras simplemente me siento pero en inglés así que bueno aquí está el disco de kurni barnett portada hecha por el amigo enzo y de él también cogí este de joe stramer llamado assembly y también me sirvió para descubrir a este artista porque realmente nunca había escuchado a joe strumer más allá de canciones sueltas de the clash que todo el mundo se sabe y bueno cuando vi esta portada me llamó mucho la atención y decidí escucharlo decidí darle una oportunidad y la verdad es que me gustó bastante luego estuve leyendo a ver de que iba a este disco y es como una especie de antología por así decirlo y bueno por lo que se ve pues es un rebuscar en sus archivos y coger cositas de aquí y de allá y es un disco la verdad es que como diría mi amiga costa de la izquierda del dial es un disco súper sabroso un disco que tiene mucho ritmo tiene unas líneas de bajo muy chulas hay reggae hay un poco de punk por así decirlo pero no no del estilo de los clash un poco más maduro hay pop es un disco que la verdad que me ha sorprendido muchísimo para bien me ha gustado mucho descubrir este disco y todo por entrar en la carpeta compartida de google y encontrarme esta portada dije pues vamos a ver qué tal joe strumer assembly recomendado aproveché para grabarme viejos anhelos de mi wishlist como digo que al final por una cosa u otra nunca compro y uno de ellos es the new abnormal de strokes este me lo grabado de forma provisional este es el típico disco que más tarde más temprano voy a comprar no sé si en vinilo o en cd seguramente lo compré en cd porque todos los discos de los strokes los tengo en cd o igual por ahí me decido a comprarlo en vinilo para tener uno de ellos en vinilo no lo sé de momento lo estoy escuchando y mucho en este casete otro disco que quería de hace mucho tiempo la banda sonora de la película empire records esta portada se la hice cogiendo la portada de la película para que tuviera el formato más adaptado al del casete y no cuadrado como la portada de la banda sonora y bueno esta banda sonora es buenísima con the cranberries jim blossoms puro noventas me encanta la canción de the ballad of el gudo esa canción me encanta está aquí en la cara b banda sonora original de empire records que más tengo por aquí bueno un disco que quería de hace un montón de tiempo trevor bell jiménez y su disco i like it here trevor bell jiménez es el vocalista bueno uno de los miembros de la banda parting lines que a mí me gusta mucho un indie pop folk a veces recuerda un poco al tom petty de wildflowers así como más acústico o a bandas como como america a crossbiz y la nash ese rollo es un disco que lo tengo en la wishlist desde el año 2020 que se publicó al final pues bueno me lo grabado aquí en este casete os lo recomiendo un montón y ahora vamos con tres casetes con portadas amarillas y que siguen un poco una estela parecida la primera el disco de the december is the king is dead que siempre recomienda mi estimado amigo acosta de la izquierda del dial aquí en españa me estaba costando conseguirlo a menos de 20 euros con lo cual al final me lo terminé grabando en un cassette 1972 de josh rose un disco muy bueno y con una portada que me encanta y un disco menos conocido pero que quiero recomendar que es pel calver un artista sueco y su disco in a nutshell este disco te va a gustar mucho si te gusta por ejemplo bell y sebastian pero yo diría que me gusta más este disco por ejemplo que el if your feeling sinister de bell y sebastian yo creo que este disco me gusta más este disco que me encanta in a nutshell de pel calver uno de los últimos que me grabado es esta maravilla de kings of convenience llamado riot on an empty street folk con toquecitos electrónicos un poco de bossa nova incluso en algunas canciones este disco me encanta hay otros discos de la banda que ya no me gustan tanto pero este disco me gusta muchísimo este por ejemplo reconozco que si lo podría haber conseguido a un precio bastante aceptable pero bueno lo que digo tengo muchos cassettes de 46 minutos y al final es que esto es lo que he dicho es como un hobby dentro del mismo hobby de la música no pues grabar la cinta estar pendiente se hace una escucha muy activa del disco en el momento que lo estás grabando porque estás pendiente a todo a que no se te vaya a cortar la cinta a ver cuánto queda cuántas canciones van y al final bueno pues se disfruta de otra manera y al final lo disfrutas mucho tiempo después porque una cinta bien grabada suena muy bien otro disco que quería desde hace mucho tiempo es el 14 songs de paul westerberg este disco lo quería desde hace bastante y al final pues terminé grabándome lo en un cassette este lo grabé por lo que veo en una cinta cd-inc estas suenan increíbles y lo que son las cosas esta cinta llevaba como 20 años ahí guardada de forma descuidada además que no estaba ni precintada ni mucho menos la suena genial y es un cassette que estaba ahí tirado en un cajón paul westerberg 14 songs por último discos descatalogados del pop rock español como este pacífico 360 de nacho campillo del que hablé no hace mucho con otro disco pues a partir de comprarme ese también escuché este que es su último disco de estudio hasta la fecha del año 2018 creo y la verdad que está también en la misma línea de ese que enseñé y que me gusta mucho así que también me lo grabé en cassette en este caso justificado porque no se encuentra este disco lo mismo con el disco termonuclear de coquemaya que es uno de los discos de coquemaya que más me gusta junto con el último hombre en la tierra o la hora de los gigantes este disco termonuclear es buenísimo son nueve canciones pero son una maravilla y un disco quizás menos conocido dentro del indie pop español de un artista que se llama alice y este disco se llama material de disección un disco que escuché muchísimo en su momento allá por el 2008 2009 creo que fue no me acuerdo cuando cuando se publicó este disco para mí los mejores años del indie pop español va desde más o menos mitad de los 2000 o principios de los 2000 hasta 2015 aproximadamente 2016 de ahí en adelante me parece que ya han salido muchísimos menos discos interesantes y este disco es de esa época no de esa época que había muchos discos muy buenos y este disco me encanta está descatalogado así que me lo grabé en un cassette le puse la portada como la del disco este se me había olvidado por ahí ximena sariñana y su disco mediocre inconseguible aquí en españa no es que me vuele la cabeza la verdad después de haberlo grabado he pensado pues tampoco me gustaba tanto la verdad pero bueno tiene canciones chulas ximena sariñana canta genial así que aquí está y por último no sé por qué lo ha dejado para el final creo que creo que es el último que grabado antes dije que era de los beatles pero creo que éste lo grabé después ryan adams y su disco homónimo ryan adams un disco que compré en cd en tres ocasiones en amazon y las tres me vino desprecintado y roto así que ya tire la toalla con este disco me olvidé de él hasta hace poquito que volví a escucharlo y como tengo muchos cds de ryan adams pues me olvido de él pero al final el otro día me apetecía escucharlo de nuevo y decidí grabármelo y le puse esta portada así con tonos azules y bueno este es el último que os muestro hoy un discazo de ryan adams un pop rock infalible o sea entra solo este disco no tiene fallo alguno y es un disco que me encanta y bueno este ha sido el vídeo estos han sido algunos no os he enseñado todos los cassettes que me he estado grabando últimamente la verdad es que me ha dado fuerte por los cassettes tengo todavía pendientes muchos más que grabarme os lo iré enseñando en otros vídeos si os gusta si queréis dejadme en comentarios que os ha parecido que os parece toda esta idea de seguir grabando cassettes las carátulas no sé dejadme en comentarios como siempre todo lo que queráis y también como siempre te pido que si el vídeo te ha gustado le des a like y te suscribas al canal si eres nuevo por aquí para temas de este tipo de música de discos de cassettes de vinilos de cds y todo eso también te recuerdo que me puedes seguir en instagram en twitter y en tiktok en donde subo vídeos diferentes con otro contenido y a veces adelantando contenido que luego se publica aquí en youtube así que nada dicho todo esto me despido hasta el próximo vídeo chao